Anton Horoshmanov, integrante de la Compañía Nacional de Danza, sabe que ser bailarín es un camino que requiere muchos sacrificios en todos los aspectos, pues en Cuba, país en el que vivió durante años, se enfrentan muchas carencias. Mi formación fue en Cuba, yo soy de padre cubano y mi mamá es ucraniana, entonces me fui muy chiquito a Cuba y empecé a estudiar lo que es la carrera de ballet. A los 5 años empecé en las noches, había una escuela donde podías entrar como de 6 de la tarde a 9 de la noche, entonces ahí mi mamá me llevó y pues quedé y me empezó a gustar y seguí, hasta que logré graduarme y pasé a ser parte del ballet de Camagüey en Cuba. El ex bailarín del ballet de Camagüey afirma que en Cuba el deporte, la medicina y el ballet están en el nivel más alto del nivel educativo e incluso se podía vivir de ello, aunque implicaba sacrificar muchas cosas. Sí, es una carrera muy sacrificada en todos los aspectos, hay que trabajar duro, sacrificar a veces fiestas, vacaciones, sí lleva mucho sacrificio y es una carrera muy corta. Llega un momento que ya a los 38, 39 prácticamente la carrera del bailarín se acaba al contrario de una licenciada en letras o maestra de matemática. También estaba esto de que el ballet no era para hombres, que es para las puras chicas, a pesar de que la cultura en Cuba está muy generalizada, se sabe mucho del ballet, de todo, también hay eso de que el ballet no es para los hombres, entonces también hay que vivir con eso y seguir hacia adelante. Antón llegó a México en 2009 para visitar a su madre, quien se había mudado a San Miguel de Allende en Guanajuato. Ya estando aquí, aprovechó su estancia para presentarse en unas audiciones en la Compañía de Danza Clásica y Neoclásica de Jalisco, donde fue admitido estando allí alrededor de año y medio. En el momento que llegué a la Ciudad de México, en el 2010, había muchos repertorios de Balanchín, de Cranco, o sea, me tocó bailar Oneguín, Temi Variaciones, La Fieresilla Domada, o sea, fue un repertorio que me tocó, que para mí fue un privilegio, porque ahorita no tenemos esos derechos que se están tratando de volver a conseguir para tener el repertorio amplio de la Compañía, porque estos balés, que ya yo bailé en ese momento, son balés muy importantes, que están en las mejores compañías del mundo, tienen esos balés. Entonces México tiene que estar, como decir, contento, que es un privilegio tener un balé tan importante, que compañías importantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, tengan ese repertorio. Entonces nosotros no estamos tan atrás, estamos a un nivel muy alto en cuanto a compañía y a repertorio mundialmente.